¿Qué es la protección de datos en las redes sociales, en los medios de comunicación y en nuestro entorno profesional? ¿Qué es la protección de datos? Pues la realidad es que yo siempre le digo a mis alumnos que estamos en pleno siglo XXI en una época caracterizada por dos ramos esenciales, la era digital y la era de la globalización. La era digital porque a golpe de clic podemos realizar transacciones o entrar en contacto con miles de personas que se encuentran en cualquier parte del mundo, lo cual nos facilita mucho este tipo de relaciones, tanto comerciales como personales, de una manera inimaginable hace algunos años. Y por otro lado nos encontramos también en la era de la globalización. La circulación de trabajadores, personas, mercancías, bienes, servicios y capital se hace cada vez de una manera más rápida, más sencilla y más ágil, sobre todo cuando existe una cierta unión entre países, como es el caso de la Unión Europea. Todo ello realmente facilita una serie de horas, actuaciones y transacciones que antes también eran inimaginables. Pero lo cierto es que todas estas cosas que han ido avanzando tan rápidamente y que hoy día parecen sorprendentes, en realidad también tienen una serie de consecuencias que hay que valorar para que no se conviertan en negativas. Cuando realizamos esta serie de transacciones, nuestros datos pueden pasar en miles y más de segundo de un país a otro, cruzar océanos, encontrarse en una red, en internet, en cualquier plataforma digital al acceso de miles de personas. Por lo tanto, hay un tráfico de datos masivo, cada día más importante dentro de estas redes. Ello nos hace plantearnos una pregunta grave. ¿Qué entendemos entonces por protección de datos y qué supone el que tengamos una serie de datos que debemos proteger? Pues lo cierto es que hay una serie de datos personales, que son aquellos que nos identifican como personas físicas, es decir, que nos permiten diferenciarnos del resto de personas, del resto del grupo. Esos datos a lo mejor aisladamente no tienen una importancia tan relevante, pero cuando se unen sí que permiten llevar a cabo una clara individualización de nuestra persona. Y la importancia de los mismos supone, al final, que pueda afectar un mal uso de estos a nuestra identidad. Por eso, hablar hoy día de protección de datos es hablar de un tratamiento adecuado de los mismos, de un cumplimiento de la normativa vigente en cada momento. Para que, si por ejemplo, nosotros cuando realizamos una transacción comercial, damos una autorización para el uso de nuestros datos, esos datos deben ser usados solo para el fin para que nosotros dimos o prestamos ese consentimiento. Teniendo en cuenta también que en cualquier momento podemos revocarlo. Todo ello es algo que muchos de nosotros no conocemos y que es importante no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. La importancia de conocer lo que significa la cantidad de datos personales que todo el mundo tiene a nuestra disposición y que afectan a nuestra persona, nos lleva a tener, en el día de hoy, que implicarnos en el estudio de lo que significa el campo de la protección de datos. El enfoque principal de este máster en protección de datos, en primer lugar, es concienciar o concientizar a todos los alumnos de la importancia que tiene la protección de datos en la actualidad. Que seamos conscientes de la trascendencia de tener el conocimiento de la normativa vigente en la actualidad y la importancia de su cumplimiento en todos y cada uno de los países. Una vez se haya dado cuenta el alumno de la importancia de esta protección de datos, se pasan a asimilar y a explicar una serie de conceptos más básicos, como los de datos personales, las específicas directivas que están vigentes en cada momento o algunos términos que son claros y determinados de este campo de protección de datos. Por otra parte, los objetivos académicos esenciales a los que vamos a dirigir este máster para el alumnado es capacitarlos a la hora de crear un plan o un proyecto de protección de datos que pueda ser utilizado dentro de una corporación, entidad, organización o una empresa para que ésta pueda cumplir adecuadamente la normativa vigente, tanto nacional como internacional, y pueda sustraerse a una posible responsabilidad por haber hecho un uso indebido de dichos datos. Todo esto conforma el objetivo y el enfoque principal que nosotros pretendemos darle a este máster en protección de datos. El máster en protección de datos que ofrecemos dentro de la IAL de Business School se caracteriza porque permite transmitir al alumno y llevar a cabo una formación completa sobre esta materia sobre la que existen tantas dudas hoy en día. Cuando hemos elaborado el contenido de este máster, lo que hemos tenido en cuenta son los principales conocimientos que se exigen en la mayoría de los países para que una persona pueda obtener el título de oficial o delegado en protección de datos. Por ejemplo, el temario que exige en España la Agente Española de Protección de Datos para poder certificarte como tal. Todos estos estarán tratados en el máster de protección de datos de la IAL de Business School. A la vez, por otra parte, este es un título muy valorado y cada vez más valorado en el ámbito laboral y a día de hoy son pocas todavía las entidades, escuelas de negocios y universidades que ofrecen un máster dedicado exclusivamente a la protección de datos y muchas menos las que ofrecen un máster online. Con lo cual, es una gran oportunidad para adquirir una especialización en esta materia que cada vez está más en auge y poder hacerlo a la distancia o, por supuesto, adaptando el tiempo necesario que cada alumno requiera para el aprendizaje de todos los cursos que compone dicho máster. Este máster va dirigido a distintos perfiles profesionales porque el campo de la protección de datos en realidad es muy amplio. Por lo tanto, no podría ceguirme a decir que solo un sector de una determinada ciencia es el más especializado o al que va dirigido específicamente este máster. Tenemos, por supuesto, todos aquellos expertos o licenciados en Derecho, los juristas, aquellos profesionales de contaduría, contabilidad, aquellos agresados de empresariales, económicas o especialistas en recursos humanos, entre otros. En definitiva, todos aquellos profesionales que pueden trabajar en una empresa y que pueden hacer un uso de datos personales de sus clientes o de las personas con las que están trabajando. La importancia de conocer la normativa a aplicar en estos casos es algo indudable y, por lo tanto, el conocimiento que se puede adquirir en este máster para esos profesionales desde luego será de un gran valor. Por otra parte, tenemos un punto muy positivo y es que este máster, la metodología que utiliza y la formación que se lleva a cabo en la misma manera online permite a nuestros alumnos puedan compatibilizar su carrera profesional, su carrera en el ámbito laboral con el estudio. Es decir, para seguir especializándose y para seguir en el campo de su profesionalización. Por todo ello, el tiempo lo podéis distribuir adecuadamente sin que para ello hablemos, por supuesto, de que se rebaja la calidad de la formación de nuestra escuela. Vais a encontrar diversos materiales para que entendáis este concepto de la protección de datos en todos sus aspectos tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Algo que, desde luego, es muy importante para luego saber cómo aplicarlo una vez finalicéis vuestros estudios. El cargo principal que pueden ocupar los alumnos ingresados de este máster en protección de datos de la EAL de Business School es el delegado de protección de datos, también conocido como oficial de protección de datos. Depende la denominación de un país a otro, va cambiando, pero en realidad son términos sinónimos. Es decir, estamos hablando de aquellas personas que son responsables en el seno de una organización de realizar un procedimiento de supervisión y monitorización del cumplimiento de la normativa vigente para la protección de datos en cada uno, por supuesto, de los países en los que un profesional desempeña su labor. Este es un trabajo cada vez más demandado en los últimos años por las empresas que lo que pretenden es llevar a cabo un adecuado cumplimiento de esta normativa para sustraerse a una posible responsabilidad por un tratamiento ilícito de los datos que podría poner en grave peligro a las organizaciones, las entidades o las empresas. Por lo tanto, la finalidad de este máster no solo es que de aquí salgan personas que se dediquen al trabajo como tal de delegados de protección de datos, sino que puedan seguir también su trabajo en otras áreas empresariales o en la administración, pero teniendo un amplio conocimiento del tratamiento de los datos personales, de la normativa vigente al respecto y de cómo se deben proteger los mismos para que éste sea siempre lícito.